Música Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, estas son las 5 de la semana. Con el vuelo de una panoma blanca y un centenar de globos del mismo color, maestros y alumnos de la Facultad de Enfermería y Nutrología, arrancaron la campaña Valorate 2020, cuyo objetivo es resembrar en la sociedad valores tales como el respeto, el amor, la honestidad y la responsabilidad, ya que estos nos permitirán vivir en armonía, aseveró la presidenta de la Sociedad de Alumnos, Italia Rivera. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través del Departamento de Recursos Humanos, finalizó el taller para la certificación en entrenamiento mental. Y partido por el presidente de la Scandinavian International University, Lars Ehrich. Por su parte, el titular del Departamento de Recursos Humanos, licenciado Sergio Martínez Carrejo, destacó que la impartición de estos cursos beneficia a las personas que tienen a su cargo el manejo de personal. Ya que aprender a pensar, reaccionar y actuar, mediante el entrenamiento mental, nos inicia en un camino de desarrollo hacia una vida más plena. Buscando consolidarse como un proyecto 100% productivo a nivel nacional, así como generar nuevas empresas que permitan a su vez la generación de nuevos empleos, el Tecnoparque de la Universidad Autónoma de Chihuahua abrirá sus puertas próximamente, albergando en él empresas desarrolladoras de software, poniendo al servicio de las empresas locales la concentración de tecnologías de la información, permitiendo de este modo un desarrollo económico sustentable para nuestro Estado. Seguimos paso a paso el camino rumbo a la Universidad Nacional Chihuahua 2010. En esta ocasión, la cita fue a las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baez, lugar en el cual el licenciado en diseño gráfico Ángel Machado Favela realiza una sesión fotográfica al contingente que representará a nuestra máxima casa de estudios en el evento deportivo. Los atletas, quienes portaron con orgullo sus uniformes, posaron para el ente del talentoso fotógrafo, logrando de este modo capturar en una serie de imágenes toda la esencia deportiva rumbo a la Universidad Nacional Chihuahua 2010. Con un valor histórico de 150 años, la campana del Instituto Científico y Literario que llamaban los estudiantes universitarios a clases se encuentra hoy en día a la entrada de nuestra alma amateur, como una invitación constante a los estudiantes para continuar así su preparación académica. Estas fueron las 5 de la semana en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahora te encuentras bien informado.